es muy difícil no no, no... todo es que hay ingresa ah ok marisco y hola muy buenas a todos estamos aquí en el séptimo capítulo de dar sol 3 quedamos en esta zona nueva que ya la vamos a explorar completamente vamos a ver qué tan lejos llegamos en este en este episodio recuerdan esto estos npc no están nada bonitos la verdad son bastante fuertes lo que pasa es que en literal bugeamos el juego pues sacamos esta espada tria rechísima que a los tres ataques los congela y le hace una cantidad de daño a rechísima por cierto por cierto quiero meterle titanita quiero potenciarla ahorita la vamos a potenciar vamos a agarrar estas almas de aquí rapidito ah no era un cuello vamos para atrás que ya me acordé que estos bichos de aquí se vuelven locos vamos a lanzarle unos hechicitos para que nos ataque por lo menos uno pues queremos farmear un poquito de alma en este capítulo 1 1 1 2 1 2 2 Bueno, no. Hay que seguir. Hay que pelear. Vamos a correr para atrás porque se que de arriba va a venir uno. Más el... Más esa vaina que no se que es. Pues no se que hace y tampoco quiero saber. No va seguro. Porque queremos farmear. Ok, ahora aquí. Se que esta este hijo de puta. Esta pelotita. Ahí no me caigo. Hay que farmear en este capitulo. Aquí me acuerdo que había otra. No se que se hizo. No se, tal vez se vino para acá. Por aquí abajo acabo de ver como que se podía ir. No. No me convence un salto de aquí para allá. Allá, ahí creo que esta el monstruo que decía yo. Bueno, ese tal seguramente lo podemos matar ahí. Vamos a... Vamos a lanzarnos un hechicito de esto. Si acaso. Vamos a nuestra espada tria de recho. Revisamos bien que por aquí no hay nadie. O nada. Ay, ya me acorde de esto. Ya, ya, ya. Tenemos que ganarle, tenemos que ganarle. Tenemos que ganarle. Tenemos que ganarle, no podemos permitirnos ganarle. Tenemos que ganarle, no podemos ganarle. No podemos ganarle. No es que ganarle nos ganarle. O sea, no nos podemos cubrir con ella. Con ella no nos podemos cubrir. Y yo creo que vendí mis escudos de parque. Ok, no podemos perder esas almas, no sé si meter una cámara rápida aquí o por qué. Posiblemente sea lo que ahora. Cámara rápida. Ok, ya vamos a esta. Ya, pero ¿quién me quita vida? O sea, traspasa mi escudo, creo que sí. Porque las armas están como imbuidas en no sé qué coño. Aquí viene otro. ¿Será que tiene una resistencia a la congelación? Ah, no, es que estoy bailando con esta espada. Ok, tampoco pega mal ahí, eh. Ya sabemos que tal vez para allá abajo no es la mayoría de ahí. Porque se ha hecho hasta heavy heavy duty. Me matan literalmente casi que de un coñazo. Aquí tenemos este compi. Listo. Toma entretanita, ajusta lo que necesitamos y queremos. 2500 al más de un coño. Necesitamos más. Allá abajo está la loca esa que es Burda de Escabilla. Estoy escuchando como... O sea, estoy escuchando algo que no quiero que me caiga, no sé, del carajo del cielo. Pero no viene hacia el otro. Ay, quedó a uno de vida. Me engañó. Ok, viene corriendo a uno. Necesitamos esto porque nos vamos a permitirnos morir. Este carajo tiene unos hechizos de fuego todo satánico. Vamos a pelearles por aquí. Si es que se puede. Como se chocó. Este sí sigue, está aquí. Segundo. Eso. Nos matamos. ¿Por aquí qué hay? Nada. Pero no hay otra más. Hacia derecha. No me atrevo a correr para allá porque no sé... Ya, este es Mascabilla. No era Mascabilla. Para que sí era Mascabilla. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos. ¿Vaya que nos comemos un asco a eso? Sí. Pero bueno, vamos a comernos un asco. No pasa caso. Aumenta un poquito la vida. Y no queremos perder las almas ni el progreso. Investigar esta sonita aquí bien antes de avanzar. Unos perros. Unos perros. Allá está la mujer súper cabilla. Pero después vamos por ella. Déjame que es muy cabilla. No hay nada. No hay nada. Eso. Esto parece la zona de dar solo uno. Esos carajos no deben ser malos. La una era muy extraña. Vamos a acostar para poder ver el sonido. Pero ya está encendida y me voy a poder transportar. ¿Qué? Uy, me gusta esa almohadora. Ahora quiero. Estora. Compañera ya. Se buscan a las señoras de la cinder. Ah, muy bien. Ah, bueno. En el bosque de la crucifixión. Vamos a buscar la cinder. En el bosque de la aldo. Aldo. Es un bosque de esa cima. Qué lindo. de sacrificios. Beyond the flooded woods, we may go our separate. The next time, may the flames guide your way. Ok. Thank you, friend. Es literalmente una amiguita. Es como es. Bueno, tiene pinta de que hay unas hainas locas por este bosque. Mira que los Hawkins del Sol no... Uy, la mierda, que fue eso. Que fucking shit tan crazy, a ver. Esta pa ya también se puede lanzar una, pero además es el camino como es. Que crazy. Marirme por aquí no sería ideal, ¿no? Esos son como unos hongos asbestosos. Vergueros de hongos. Esos carajos no resisten nada de magia. Esos carajos no resisten nada de magia. Esos carajos no resisten nada de magia. No, 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 no... No, no, no... Aquí hay otro, vamos a matar a los otros. ¡Marisco! Vamos a matar a todos y hay como 500. Aquí creo que hay otro. Por allá creo que hay unos perros. En esa agüita no me atrevo a meterme. Qué coño es eso, mira. Un cangrejo. Este perro se ve como distinto. Este pantanito no me gusta pero para nada. No me gusta para nada. Cangrejos. Cangrejos. Cangrejos, cangrejos, cangrejos. ¿Esta mierda que es? Ah, grave. Ay, 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 ay. No es grave, pero no huevona. De vaina me infecto. Mira como queda. Una huevona. Ya que se me baja esa mierda. De vainita me mato por veneno. De vainita me mato por veneno. No hay nada. No hay nada. Ya nada. Mierda. Está bueno para lanzarles una bomba, pero no tengo. Vienen todos para acá a la velocidad de las tortugas. Mire que él está excitado. Vamos a ver si matamos uno aquí. Creo que lanzaron su mierda. Tomamos uno. Con el cuidado. La solución infectada en feo. No me quiero morir. No necesito lo enfoca. No me lo veo. Sabes que en una nube está muerta. Hay titanitas quejadas por aquí. No me lo veo. No me lo veo. Me haces. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Me asustó ese perro. Bueno, estamos limpiando el bosque. Espera. Pasa aire. Cuadra, no es de verdad. Estos son fácil, por lo menos. Ahorita el dicho me lanza, no hay nada de eso. Ah mira, estos carajos dropean fragmentos titanitos. Aquí es donde se farmea. Ahora creo que literal ya los mate a todos. No quedó ninguno. Vamos para agarrar eso. ¿Qué fucking es eso? Es un cangrejo mamadísimo. Es mamacangrejo. Escudo de emblema de la hierba. ¿Ese no le da el sol o no? Físico no es 100. Oye, este escudo es el propio. Este es el escudo super clásico del sol. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Eso para que, pero que no hay por aquí. Ok. Vamos probando bien. Allá adentro hay una mierda mamadísima también. Bueno, la marrita es cangrejo. Ah, ok. ¡Marisco! Casi lo mato. Y ya lo perdimos como 3 horas de arma. Tío, aparezco por allá atrás, pero no importa por qué. Ah, no aparezco alguien. Esas fueron las manitas. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer, ya conocemos esta zona. Es farmear esta segunda tanda. Recuperar las armas. Y después de recuperar las armas, vamos a... a farmear la espada esta. Es que hay un verguero hijo de putas de... pero un verguero. Creo que no fue la mejor idea que tuve. Sinceramente no lo fue. Sinceramente no lo fue. Lo que pasa es que quiero hacer esto rapidito. No hay sacarlo. No hace falta matarlo. Escuché como... I hear like something weird. Un doble muerto ahí. Por aquí, rapidito. Por aquí creo que hay uno. Por dios. Aquí hay un avión. Está abajo, está abajo. Están bien relajados estos. Están bien relajados estos. Están bien relajados. No, no. Están bien relajados. Esta. Esto. Bueno, esto. ¿Qué? Creo que ya no queda más ninguno por ahí Ninguna me saltó titanita Al staff Cuidado tenemos que lo escuchan No sé a dónde El monedito a perro El monedito a perro El monedito a perro Ahora Ok No vamos tan bien Porque en esta no me preocupe tanto porque no me dieron coño No es No es El monedito a perro No es El monedito a perro La monedito a perro El monedito No es no rarazzo mierda que es eso El mago... Una bombita que nunca viene mal... Esos son los de los pagos... Acá no vi que era un bastón... Un bastón de mago OP pues... Esto ya es otra cosa... Ah no lo puse... Ah no 16... Vengo... Inteligencia... Allá esto es de mago cabillo... Sabes que ese bastón es... La puta hostia tío... ¿Sabes por qué? Porque es B... B de magia... Usaba unos hechizos no joder... Ahí está el maldito ese... No lo odio... Vamos a probar ahora de aquí... No... 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 No hay jugo nacionador, no lo aploro queman, ah no, que no se quema, no se quema. Oh no ya. Saldito. ¡No! ¡Maldita sea! Tortuga, mamá huevada. Cuando lo vi no sabía que era, pensé que era una dicha de esas que está en el piso... ...así normal. Son magos, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Ok. ¡Qué buena trampa! Bueno, aquí están las vainas reticeros más sádicas de todo el juego. ¿Vale? Vamos a tener esto. Un juego en equilibrio, maldición 30%. Me provoca pasar el juego como mago. Sí, mago, full mago. Tal vez lo hagamos. Primero con espada, porque no están las espadas. Bueno, y por aquí ya nos vamos devolviendo. No me jodas que el bicho se va a lanzar para acá. Si me cago. A la persona. Como una cucarachita, ¿ven? No, 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 no. No me jodas, huevo. Ese bicho me da miedo. Es que está desesperado por venir a joderme, mío. O sea, literal acabo de hacer una jugada. Cuando me caí y lo maté. Los guerreros descansan más adelante, coño. Yo te oiga. Porque yo soy tremendo guerrero, eh. de él. Ah, bueno. Es que estamos al guerrero. Huebona de hechizo. Que leche, mira la espada la tengo ya casi rata, me he echado una hueona coñaza con esta arma esta mano para... Bueno, ahí donde descansan los guerreros. Vamos a ir al sacrificio, ya sabemos cual es este. Tenemos 10.000 armas, perfecto para buffear esta espada, que es lo que buscábamos. Vamos a seguir, vamos a seguir, que puede ser que por aquí hay otro hoguero con esos que quedaron escritos en el piso. Puede ser. Eso no se que es. Uy. Uy, 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 venga. Pero eres marico. Vamos a seguir un hechizo de hombre. No son mali, que aras que tengo yo? Madre isco, me lo cubrí. y de ahí nada me mata, ya no puedo consumir otra de estas, no tengo bien. A ver. Hmm, creo que no hay buena idea de morir aquí. No, 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 no. El mismo es que... Pobre este que está aquí. No atrevo a pelearle más, pero me quiero morir. Cuidado porque se ve por allá dentro de un hechicero. No me quieren el hechicero. ¿Qué? No lo arrancamos. ¿Qué? ¿Qué? no está vindo voy a preparar esto, esto afuera y esto voy a dejar un hueso al regreso por cierto los casos no regresamos supuestamente no sabe que esta mierda del sol ahorita me cae una piedra ahí antes del cielo no, 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 mentira no, no, mentira bueno, llegamos a un boss voy a... no voy a subirle voy a subir el arma vamos a grabar esta arma al máximo vamos a reforzar esta mierda ah, es puro con titanita centellante debe ser buenísimo uff, mira lo que aumenta esta de Arturas no porque es con inteligencia esta es una de estas vamos a aprovechar y mejorar esto al máximo pero lo que pasa es que esta espada no me gusta quiero otra de verdad que no me gusta siga, vamos a subirle a... Vengan a casa. Muy bien. Entonces toquen la oscuridad dentro de mí. Me toma. Un solo esfuerzo me falta. Listo. Con 20. 22. Y tengo 21. Que se ve que pega mucho más que este. Y pega de lejos. Vamos a este mazo. Y después encontraremos una espada otra de esas también así grande. Vamos a ver. Si encuentro una espada buena de destreza, me la subo. ¿Este también necesita cuánto? No, no necesita nada. Este necesita 36 de fuerza. O sea que este escudo es mejor ahorita, la verdad. Creo que resiste el fuego, ¿no? A ver. El detención a la crítica. Bueno. Le damos este capítulo hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Paz. 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 Paz.